a su equipo donde puedan donde jueguen acá universitario que debo repito halagarlo y no solamente por lo que va ahora gabriel este es el cap y este es gabriel pudo ser concretado que recuperación estaba la pelota que pica ahora en que el movimiento se viene este era cañates otra misa el ataca cox no pudo frente a él estuvo mosquera cañate en unión ahora con josti quien domina a quien toca de pared cuando prácticamente todo lo que venía haciendo el equipo de arabo unidos que está muy rápido está propio provocando sobre todo tratando de que el equipo azul de local salga de atrás para unido de colón banco de lujo es envidiable lo que le decía la panorámica quizás nos muestra el completo lo que se ha expandido este gran proyecto para el equipo del año vamos a nivel de terreno porque tenemos información del partido queremos levantar lo mejor es ante un gran deportivo ahora unido con una gran temporada levantando la mirada ya se meten en territorio cañate que se junta la marcación llegaba arroyo que niante que conduce que se apoya ahora aunque marcaba arroyo que intenta despegar la conversión está compañía de que ya pisa el arte lo dije como ven un dos que lanza de manera aérea para buscar conexión tentamente pilla que trata de acomodarlos un poco pito el árbitro va cañate la pelota muy arriba formador del fútbol infantil juvenil 31 minutos se viene cañate universitario que lo va buscando a media altura para hacer prueba en colón así trabajamos nosotros claro ahora la pelota se viene por la banda recupera con villarreal el nota ahora sobre el otro costado para que lo vea dominando cañate que ya vio pasar a tobón pero prefiere cañate prefiera ahora lanzar sobre el otro costado de corrida se viene ahora por esa banda han podido ver si se hacía el contacto el punto al final fue pan 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 arriba del marco de vargas oiga le cuento libera a tu espíritu ganador con becris apuesta era culpable si pasa algo en esta jugada aquí llegó murillo en el cierre exigido obliga aquí está ahora el cabezazo recuperador ahora de arroyo el hombre que pique que intentaría tener el control del eférico lo pierde recupera universitario conexión colombo toda su gente en sintonía ahora está cañate pica la pelota se va también momento de informarles para todos los que siguen la pantalla del tigo sport y nuestro fútbol el movimiento ahora de villarreal ahora cañate nota por bajo intentaba interceptar la rollo el pivote era de cox el movimiento estaba con cañate yo en el primer remate al arco esta vez lo hizo murido con el equipo de la reunión pero bien ortega para chicarle el palero ya calientan los banquillos ya lo conoceremos más adelante cuando el ataque es para la u busca zona de conexión y es por la lateral con cañate con intentar volver a darle fluidez a la idea táctica que había presentado el equipo la es para jose y simón se conecta de inmediato con que ya no se conoce muy bien estos dinámicos pequeños tras sánchez quien arremata para la pelota ya coloca ahora con proyección ofensiva se viene cañate conduce cañate pero está filtrada señoras y señores se viene en un contragolpe rápido en ese filtro su buena su buena técnica una hora de fútbol pelota por aire el cabezazo de pivote gabriel que se exige aquí levanta mirada un la sánchez que voy a convertir ahora con cañate que te inventa 10 10 si es el 10 es cañate que conexión pero bueno tenía que mover un poco ahí la banca para refrescar y le dieron 65 minutos al señor simona estos dos chicos la costa se junte con sánchez de san carlos que pone pelota al frente no pudo girar que al área rechazo de sánchez le lloró un poquito a la nena a cada pie de cactus para cañate en esta oportunidad pero está que le pega tiran en el hombro les permite la recuperación ahora de manera fortuita al equipo universitario que pueda con cañate que pone proyecta o vipi juega ahora demostrar que es humano que tiene que ser diferente también y en errores acá no la recepcionó bien a premier league tiene una nueva casa disfrutarlo por más a 8 29 solamente activa lo desde mi tío a primera lonel triana el salto defensivo estaba para villa real que va dejando nuevamente el capo y logró conectar ahora con pelé co que en combina uy que se inventó el pelota vargas que cubre los tres palos metálicos va a pitar ahora pinilla que está arriba en 81 minutos se lo pierde la u se lo pierde universitario así en 74 minutos